Es evidente que en estos momentos las dificultades de escolarización son enormes. Se están centrando las prioridades en cuestiones básicas como la alimentación, como la salud y demás. Y es verdad que la cuestión de la educación de esos menores y de esas menores ha quedado en un segundo plano. De ahí que nos haya interesado especialmente el proyecto que nos ha presentado Solidaridad Internacional, que lo que quiere es, a través del proyecto Vuelta a la Escuela, conseguir que efectivamente haya un mayor número de niños y de niñas que puedan acceder a la educación y que no vean, por tanto, interrumpido ese proceso educativo, que a la larga puede llegar a tener un efecto devastador en la formación de esos chavales y de esas chavalas. El objetivo de este proyecto, como bien he explicado antes, es facilitar el acceso al sistema educativo al Ibanez, y también brindar apoyo psicosocial a entorno a 100 menores, refugiados o sirios que están en condiciones de extrema necesidad. Pero también brindar calidad, oportunidades de empleo a mujeres que están conviviendo con esos menores en estas mismas situaciones de condiciones precarias, a las cuales se descapacita, efectivamente con unas técnicas muy precisas, y serán las profesoras de estos menores. Pero también abarca a los padres y a las madres, a los familiares, porque muchos no tienen o padre o madre, son huérfanos, en fin, a los familiares o a quienes se hacen cargo de estos menores, también el proyecto les implica porque prevé actividades transescolares para que también la población adulta recupere en cierto modo la dignidad que les ha sido robada.